La sesión pasada, la sesión pasada, donde pensamos hoy, dentro de un centro de límite, de una función, ¿cómo definimos hasta ahorita el límite de una función? Si la función es lineal, sería un hoyo en la función, un hueco en la función, un punto, un valor de la cantidad de X, que no tiene un correspondiente, en cuanto existe un correspondiente valor de la cantidad de Y, de la cantidad que sí está relacionada con ella, por eso es una función, pero en ese valor específico la función no está definida. No hay un valor existente para Y cuando X adquiere un valor específico. Es un límite de una función, hasta ahorita lo hemos entendido como un hoyo en la función, un vacío, una opción. Y lo identificamos un poco. ¿Cuál fue el ejemplo de la función? Pues vimos que es característico de funciones racionales. Cuando, vamos a decir, N, cualquiera que sea N, está en función del inverso de X, tal vez X puede estar la fin arriba. Y por lo tanto, vamos a decir, si X es igual a cero, entonces la función no está en ese punto. ¿Cuándo? En ese punto. Si ahí X vale cero, entonces nos queda N entre cero o está indefinido. ¿Cuál fue el ejemplo de la función que graficamos? ¿Cuál era? La primera, la primera que hemos dicho, me hago una cuadrática racional. Era X cuadrada, 5X más 4, entre X menos 1. Por lo tanto, cuando X era igual, o sea, tenía valores de 1, que no se definía. Y decíamos entonces que el límite de la función X cuadrada, 5X más 4, entre X menos 1, es igual a 1. Cuando X, cuando X tiende, no es igual a 1, es igual a menos 2, a menos 2. ¿A menos 2? ¿A menos 3? ¿A menos 3? ¿Cuánto valía? Para esto lo que hicimos fue un factorizado. Y era igual a... X menos 4. Entonces... ¿Perdón? ¿Perdón? Menos 3. Ok. Eh... El límite de la función X cuadrada menos 5X más 4, entre X menos 1, es igual a 3 cuando X es igual... Cuando X tiende a 1. ¿Se recuerdo? Cuando el valor de X se acerca a 1, el límite está en menos 3. Es decir, en menos 3 la función no está definida. Si X es igual a menos 1, entonces el denominador se hace 0 y por lo tanto la función no está definida. Esa fue la conclusión a la que llegamos. Vimos otro tipo de funciones en las cuales también encontramos que hay valores de Y no definidos cuando X tiene cierto valor específico. Por ejemplo, ahora sí, ¿cuál fue la función que vimos en esta ocasión? Era la función de una, este... De una hipérbola, ¿no? Y es igual a 1 entre X. Se parece a la que escribí hace rato, mando el puse N entre X, N sería igual a 1. Esto es una hipérbola. Esto es una hipérbola. Es una hipérbola. La vimos así. X, X, Y. Y vimos entonces que el límite del 1 entre X es igual a... ...de infinito. No, pero es igual a 0. Es igual a 0. El valor de X es igual a 0. El valor de la función se acerca a 0 cuando X tiende a qué? A infinito. A infinito. Sabe escribiendo al revés. Bien. Y a esto le llamamos un mal asíntoto. En particular, horizontal. Vamos a ver ahora otro ejemplo de funciones que presentan límites. Y ya saben, lo mejor para eso es que nos pongamos a graficar. Veamos. Tenemos ahora la función Y igual a 1 entre otra función racional. X menos 2, pero como valor absoluto de este numerador. Pasemos a tener entonces la tabla, a construir la tabla de X, Y. Y cuando X, vamos a decir, es de menos 4 hasta más 4. La menos 3. Comienzo a calcular. 1, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3, 4. Es 1 entre el valor absoluto de X. Recuerden que estas dos barras, las barras a la izquierda y a la derecha de la variable, de la cantidad, es la sublimonio, X menos 2, significa el valor absoluto. O sea, el valor de esa cantidad como número natural. Los números naturales, recuerden que son los números, contamos cosas, que existen, lo que hay, lo que tenemos. Desde 1 hasta infinito. Entonces sean los números naturales. No los números reales, recuerden que los números reales son los números naturales, los números naturales multiplicados por menos 1 y etc. Entonces son los números reales. El valor absoluto es el número natural correspondiente a cualquier número real. El valor absoluto de 2 es 2. La otra naturaleza de 2 como número real sería menos 2. El valor absoluto de menos 2 es más 2. Digamos que los números absolutos son siempre números naturales. Por lo tanto, son siempre números positivos. No son números negativos. El valor absoluto de menos pi es más pi. Incluso en el sentido de que hay cuadros que les traen los números irracionales, como pi que es el número irracional. Pero solo como números positivos. Entonces, ¿cuáles son los valores de Y para estos valores de X? Si me los van dando y cuando los vayan manteniendo, me los van dictando. Aquí los dictadores son ustedes. Gracias. 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 ¿Cuánto es entonces? 1 entre menos 4 menos 2. Menos 4 menos 2 sería menos 6. Pero estamos indicando el valor absoluto Sería más 6 Sería un sexto ¿No? Sería Un sexto Con el Un sexto No menos un sexto Menos tres Sería menos tres Menos dos Sería menos cinco El valor absoluto de menos cinco Es más cinco Entonces sería un quinto Punto dos diríamos en decimales Aquí el problema es que nos da un número Que se repite Un dígito que se repite A la infinita O un número Que se repite a la infinita Como dígitos decimales O sea, decimales Menos dos Menos dos Sería menos cuatro Sería un cuarto Menos uno Menos dos Menos tres Sería un tercio Cero ¿Sí cero? No No, es un medio Es un medio Es un medio Es cero menos dos Menos dos Sería un medio Antes de ponerse a picar en la calculadora Fíjense que es lo que tiene en el retex Y vean que pueden hacerlo Sin la calculadora Sin el abaco De hecho el abaco no tiene medios Medias pelotitas ¿No? Ok Bien Uno Menos dos Menos uno Menos uno El valor absoluto de menos uno Es más uno Sería entonces Uno Dos Menos dos Cero Indefinido Tres Tres menos dos Es uno Sería uno Cuatro menos dos Es dos Es un medio ¿Qué forma tiene esta función? ¿Cuál es la forma de esa función? Trajiquen Trajiquen Ah, no traje mi Mi trazador de X cartesiano Traje una cinta Traje el instrumento Que siempre debemos tener cuando vamos a medir Y con este puedo yo Intentar trazar Un sistema Partesiano Funciona Funciona Si funciona Valores de Valores de Aquí no tengo negativos Puedo Trastarlo así Aquí no voy a mostrar un poco más de trabajo Lo voy a hacer esto Espero que salga más o menos horizontal Más o menos Me han quedado peores Peores rectas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis En realidad estaríamos nada más hasta Cuatro ¿No? Ah, me faltó negativo ¿Listo? Negativo Ah No vamos a los negativos ¿Listo? Cuatro negativos Ok 40 centímetros No estaría yo bien Uno Dos Tres Y cuatro Ok Bien Se puede Se puede ahí Para menos cuatro Es Un sexto Aquí sí que esta escala vertical La puedo dividir en Versiones Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Por acá estaría 10 Que sea el entero Sería uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí sería cero Punto cinco Aquí sería cero Punto dos Cero Punto seis Por si Bien Menos cuatro Aquí es menos Menos X Menos cuatro Es Un sexto ¿Cuánto es un sexto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cero punto dieciséis Quince Estaría como por acá Un quinto es punto dos Aquí está Un cuarto Es punto veinticinco Un tercio Es punto treinta y tres ¿No? Un medio Es punto cinco Uno Uno es uno Luego dos es indefinido Luego tres es uno Dos es indefinido Tres es uno Tres Bueno, perdón Tres 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 Por acá Cuatro Esto en medio Por aquí Cinco ¿Cuánto sería cinco? Enfocamos A seis Cinco Es un tercio ¿Cuánto será Con seis? Cuarto ¿Con siete? Un quinto O sea Deberíamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Con cinco es un tercio Y cinco es por aquí Con seis Sería Un quinto ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? Ahora no, tiene que convenio Un quinto Dos de hecho es aquí No, acá Si no Ok Sí Ahí está Bien ¿De qué tiene cara? ¿Qué tiene cara? ¿Qué tiene cara? ¿Qué tiene cara? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Asíntotas verticales? Sí Son dos Asíntotas verticales Una Que se Produce Cuando disminuyen Los valores de X Cuando X Tiende a cero ¿Qué sucede? ¿De hecho tiende a cero? No Tiende a dos Cuando X Aquí lo que notamos Entonces Que la función Límite O el límite El límite De la función Uno Entre El valor Asunto De X Menos dos Es igual ¿A cuánto? Cuando X Tiende A dos Infinito Ahí lo que tenemos Una Asíntotas De hecho Una no Tenemos dos Asíntotas Verticales ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene que valer Dos? ¿Cuánto tiene que valer X? ¿Cuánto tiene que valer X? Perdón ¿Cuánto tiene que valer X? Para que Y Valga Diez ¿Qué tan cerca Esta ley de dos? O sea Lo que vemos Es que Cuando aumenta El valor Cuando llega el valor De X a cero Y vale Un medio Punto cinco Cuando X vale Uno Y vale Y ya tiene un valor Entero De una unidad Uno Es un número Entero Positivo Ya no es una fracción Pero ya no Pero X no puede Valer Bueno X no puede valer Dos Porque ahí La función ¿Cuánto se puede Acercar A dos X ¿Cuánto se puede Acercar el valor De X A estar dos Para que Lleguemos al valor Asintótico Igual a diez ¿Cuánto valdría Ahí X Para que Y valga diez Vamos a decir Pasamos de El punto cinco A uno Y después Está indefinido Y luego Salta Brinca Se pasa Se transforma ¡Majia! Y se pasa al valor De más uno ¿Sí? Sin pasar por valores Intermedios Sin pasar por Por valores Intermedios De 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 Y ¿Sí? Y podría valer Diez ¿Y cuánto valdría X? Prueben Algún número Entre uno Entre uno Y dos No puede valer dos Cuando vale uno Ya sabemos que vale Este Vale uno Cuando X vale uno Y vale uno ¿Qué pasa si X vale uno punto cinco Por ejemplo? ¿Cuánto vale Y? Uno punto cinco Es menor que dos O sea No es igual a dos Porque en dos La función no está definida No existe un valor Para Y Cuando X Es igual a dos Es un hoyo En la función Y un hoyo Bien profundo Nazca para arriba Como si fuera Una especie De hoyo negro En el espacio Y nos chupa ¿Cuánto vale Y Cuando X vale uno punto cinco? Cero punto cinco Cero punto cinco No Uno punto cinco X ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto X? Acuérdate que tenías Que ahorrar fruto Ah Me estaba pasando O sea Ya no solamente Se va a pagar En el mundo Aparece aquí abajo No Ese fue un pase mágico Y fue él Diciste al Harry Potter O algo Hermione O no sé Estábamos acercándonos A cosas que parecen Magia Aparece De repente Las cosas desaparecen O sea Los valores de Los valores de X Desaparece Los valores de Y De X Desaparece Más o menos de Y Desaparece X vale dos Y no existe Desapareció Entonces cuando X Vale uno punto cinco Cuando X está Aquí en medio Uno punto cinco ¿Cuánto vale Y? Es Uno punto cinco Menos dos Punto cinco ¿Sí? Menos punto cinco Pero es el valor absoluto Más punto cinco Entonces sería Uno entre punto cinco O sea No estaría aquí Sino que estaría Una distancia Una longitud Aquí Distanca Hacia arriba ¿Sí? Todavía no llega a diez Apenas vale dos ¿Qué pasa si en lugar de Uno punto cinco Nos acercamos Más a dos ¿Qué tanto nos podemos acercar Más a dos? Acerquémonos a Más cerca de dos Uno punto nueve ¿Qué pasa con Y cuando X vale uno punto nueve? ¿Cuánto? Diez ya Llegamos A un décimo De dos Y entonces estamos ya Diez veces más lejos Se incrementa mucho más el valor de Y ¿Cuánto valdrá X para que entonces me acerque yo Diez veces más? Sería uno punto noventa y nueve ¿Cuál es el valor de Y? Es más Cien veces Cien veces más ¿Cuánto? Cien Ok Pero estoy Vamos a decir De este lado Hacia la izquierda Del valor límite El valor límite es dos El límite De la función Tiene infinito cuando X es igual a dos El límite se encuentra cuando X es igual a dos Pasemos al otro lado Del valor de límite Sería ¿Cuánto tendría que valer X Mayor a dos Para que esté yo A esta equivalencia Pero del otro lado ¿Cuánto? Dos punto cero uno Cuando X es igual a dos Punto cero uno Y es igual a ¿A cuánto? A cien Está allá Cien veces más lejos de este punto Si me acerco A la décima Cantidad de esto sería Y es igual a 10 ¿Cuándo valdrá 10? Pero ahora En un valor mayor A dos Dos X Será igual a dos Punto uno ¿Bien? Ok Me puedo acercar de hecho Mil veces más Uno punto nueve 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 O X igual a dos Punto cero cero uno Y ¿Y cuánto valdrá Y? Y Y será igual a Mil Estará mil veces más Que este punto Separado de El origen Bien Entonces Lo que veo aquí es Que hay un límite Que tiende De X Que tiende a dos Desde la izquierda Y hay un límite Que tiende a dos Desde la derecha Y así los represento El límite Tiende a Infinito El valor de la función El límite De la función Tiende a infinito Cuando X Tiende a dos Desde la izquierda Y el límite También tiende a infinito Cuando X Tiende a dos Desde la derecha O sea Puede ser Por ambos lados Dado que es una función Que tiene Un hoyo en medio Y un hoyo en medio Pero es un hoyo Diferente a este No es un agujerito En la línea recta O un agujerito En la curva Lo que estoy viendo Finalmente Es que sea Un agujero Como era esta dibujada Era algo así No Es horrible Esa es una función También Más o menos Y teníamos Algo así Sergio Aunque tuve que hacer Además de dibujar La menos chueca Para pasar De un lado A otro De la función Tuve que levantar El plumón Para poder dibujar El agujerito Aquí Esto es La indefinición El límite Cuando X Tiende a Uno Aquí sería Uno ¿Sí? El valor de Y Aquí es Menos tres ¿Bien? Entonces El límite De esta función Es igual a Menos tres Cuando X Tiende a Uno Hay un hoyo Y para poder Trazar la función Tengo que Levantar el plumón Y volver a ponerlo Y volver a trazar Para trazar Esta Pasa lo mismo Para pasar Del lado izquierdo Al lado derecho Pues Pongo el plumón Lo trazo Lo separo El agujerito Y luego lo trazo Lo que veo Es que Algo diferente A esta En particular Y esto se debe Al valor absoluto Aquí la función Es solamente esta ¿Sí? Sería algo Equivalente A dibujar Una función De esta naturaleza Vamos a poner Lo trazo Mis ejes Los trazos No los en brazo Decía la canción Y esto sería La pude dibujar Completamente Sin separar El plumón O también puede ser Algo así Por ejemplo O algo así Tanto la línea Recta Creciente Como la línea Recta Decreciente Como esta línea Curva Las puede trazar Sin levantar El plumón Esto que es La temática Reconocemos Como funciones Continuas Para una función Línea recta Estas son Estas son Funciones Continuas ¿Qué sucede Cuando encuentro Límites En las funciones? Pues que Si para este valor De x Tengo un valor De y Correspondiente Para este valor De x Tengo un valor De y Correspondiente Y acá Pero para este valor De x No hay un valor En este punto En particular Algo similar Pasa aquí Tengo un valor De x Un valor De y xy 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 Y aquí No hay También decimos Que las funciones Tienen límites Cuando las funciones Son Discontinuas O no Continuas Entonces El límite De una función Matemáticamente Suena más elegante En lugar de decir Es un hoyo De una función Es El límite De una función Es aquel Valor de y Donde La función Es discontinua Entonces El límite De una función El límite De una Función Es Una Discontinuidad Y suena Suena más Dominguero Más elegante Más matemático Que dan agujeros En las funciones Por eso Son como Mis calcetines Tienen un límite Tienen un agujero En el calcetín Ok Vamos a Terminar De ver Los calcetines Digo Otras funciones Otra función Donde podemos Encontrar Algo parecido A esto Pero un poco Diferente Y es Cuando Tengo Una función Como esta Que voy a Escribir Del lado derecho De la roja Veamos Ahora Tenemos esta Otra función Y es Igual A El valor Absoluto De X Entre X Tabulemos X Y Desde Menos Cuatro Hasta Más Cuatro Para empezar Menos Tres Comiencen a Calcular Menos Dos Menos Uno Cero Uno Dos Tres Cuatro Bien Cuáles son Los valores De Y Para estos Valores De X Lo que voy a encontrar Es que tengo que Realizar Tres 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 Gracias. Gracias. ¿Dónde pongo X? Cuando X vale menos 4, es 4 entre menos 4. Cuando X vale 3, cuando X vale 2, cuando X vale 1, no, menos 1. Hasta aquí podríamos decir, ¿es una función o no es una función? ¿Varía el valor de Y cuando varía el valor de X? Pareciera que no es una función. ¿Cuánto X vale menos? Ya cambió. Entonces, ¿es una función? Sí. Sí, porque ya cambió el valor de Y al probar con otro valor de X. Cuando X vale 1, más 1, más 1. Cuando X vale 2, cuando X vale 3. Es una función medio aburrida, pero muy interesante porque, veamos. Lo voy a poner aquí nada más porque ya se me atravesó aquí la parte. Se lo podría poner acá, valores de X. Acá, valores de X. Este sería Y, esto es X. Este sería menos X. Bien. Pues, lo que tengo yo aquí es esto. Vamos a poner que aquí es 1.0, aquí es 0.5, aquí es menos 0.5, y por acá sería menos 1. Cuando X vale menos 4, ah, falta la escala de Y. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Para ponerlo. Ya se aquí. Cuando X vale menos 4, Y vale 1. Cuando X vale menos 3, Y vale 1. Cuando X vale menos 2, Y vale 1. Cuando X vale menos 1, Y vale 1. Bueno, me quedo un poco abajo, pero esto sería aparentemente así. ¿Ok? Cuando X vale 0. ¿Por qué no? Ah, sí, cierto. Tienes razón. No es tamal. Es bolivia. Entonces sería torta de tamal. ¿Ya hayas ayunado? Entonces voy a tomar, saliendo de aquí, una vitamina doble P. Una torta de tamal. Ok, correcto. Entonces, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, y lo que, ah, y acá tengo un hoyo. Aquí está el hoyo. Ahí está. Y luego, ¿qué sucede? El hoyo ya está. Después no lo borremos. Cuando X vale más 1, Y vale 1. Cuando X vale más 2, Y vale 1. Cuando X vale más 3, Y vale 1. Cuando X vale más 4, Y vale 1. es una función muy interesante porque me muestra que para esta función hay claramente un límite de x cuando x tiende a cero ¿cuánto es el límite ¿cuánto vale el límite de la función? no, el límite ¿cuánto valdría x? ¿cuánto valdría y cuando x vale cero? uno aquí está punto 25 punto 5 punto 75 uno punto 25 uno punto 5 sería valdría más uno ¿sí? ¿sí? acá está más uno ¿cuánto vale el límite de la función ¿cuánto vale el límite de la función? pero desde este lado pero desde los negativos aquí es menos tres menos cuatro menos tres menos dos menos uno vale uno uno menos uno menos uno menos uno menos uno cero menos uno ¿cuánto vale el límite de la función? ¿cuánto vale el límite de la función? Para aquella función, para esta función verde, de la izquierda de valores negativos o a la izquierda de límite, a la izquierda de cero, el valor de la función tiene un valor específico, es este de acá, menos uno. Y de la derecha, de valores positivos o mayores al límite, el límite cuando x tiende a cero, tiene valores positivos igual a más uno, y el límite por lo tanto tiene un valor diferente. En un caso, desde la derecha, desde valores acercándome por la derecha del límite de la función, del valor de x, el límite tiene un valor, y por la izquierda el límite tiene un valor diferente. Aquí sí es más importante que yo indique desde qué lado me estoy acercando al límite, desde la derecha o desde la izquierda. Por eso es que estos símbolos de más y de menos, que no es positivo ni negativo, son importantes indicados en la expresión de la función. Porque me dice en qué parte de la función me estoy moviendo. Aquí el límite, y se lee de esta manera, el límite de la función, el valor absoluto de x entre x, es igual a más uno, cuando x tiende a cero desde la derecha. Es lo que significa este signo más. No es que sean valores positivos de x, no. Desde la derecha. O sea, de acá. Mientras que el límite de la función, el valor absoluto de x entre x, es igual a menos uno, cuando x, los valores de x, tienden a cero desde la izquierda. Ambos valores límites son diferentes. Pongan un coeficiente cualquiera a esa función. Hay un valor constante, que es un coeficiente, que multiplica a x en la función, el valor absoluto de x entre x. Y lo que no cambia es simplemente la posición de la función en el sistema cartesiano. Pero vamos a tener un límite por la derecha, distinto al límite de la función desde la izquierda. A esto le llamamos límites desde la derecha y desde la izquierda. Y hay dos casos. Cuando el valor del límite es el mismo, en este caso fue infinito, pero puede ser un valor numérico definido. O pueden ser dos valores diferentes. Para terminar, hasta aquí esta parte de los límites de las funciones. Podemos entonces definir el límite de una función como el valor de una función discontinua. El valor de la función cuando se trata de una función discontinua. Y podemos encontrar diferentes tipos de funciones discontinuas. De hecho, la roja es un tipo. La verde es otro tipo. Y voy a... Ok, sí. Y la azul de acá es otro tipo. Son tres tipos de funciones discontinuas. ¿En qué son diferentes esas tres funciones o tipos de funciones discontinuas? Las funciones discontinuas como esta azul, se pueden transformar en continuas simplemente asignándole el valor, el valor numérico al límite de la función. ¿Cómo lo puedo hacer? Matemáticamente factorizando, por ejemplo. He modificado la función, pero es... He modificado la expresión de la función, pero sigue siendo la misma recta. Y ahora es continua. ¿Sí? Se puede continuizar la función discontinua. Se puede transformar de una función discontinua a una función continua. Esta. No necesariamente tiene que ser una función lineal. Podría ser una función... No una función de cine, sino una función de esta naturaleza, por ejemplo. Podría ser una cosa así, que tuviera aquí un hoyo y luego cambiara así. Este sería el valor límite de la función en X y en Y. Sería una función discontinua, dado que tiene un límite. ¿Cómo puedo transformarla en una función continua? Gráficamente, nada más dando el valor que tiene. ¿Sí? Probablemente factorizando, porque esto podría parecer una función... Ya, aquí hay una curva de tipo parabólica, o sería... Yo puedo definir que esa parte me está significando una función cuadrática. Una parábola siempre es una función cuadrática. Es una X al anjo al cuadrado. ¿Bien? En cambio, esta función de aquí... Esta es una... Por lo tanto, es una función de ese mismo orden. Hace cuadratis. Salud. Esta función curva negra, ¿de qué orden es? ¿Alguien se le ocurre? ¿Es de primer orden? ¿Es de segundo orden? ¿Es de tercer orden? ¿Es de sincería cuadrática, cúbica? Esta no es lineal, no es de primer orden. Las funciones lineales son de primer orden. Las funciones cuadráticas son de segundo orden. El orden es el valor de la potencia más alta expresada en una función. Esta es cuadrática. ¿Y esta? De primer orden, de lineal. ¿Esta función de qué tipo es? Es cúbica. Lo que también me dice la potencia es cuántas veces la gráfica atraviesa el eje de X. Una función lineal, ¿cuántas veces atraviesa el eje de X? Pues una y nada más. Si esta continúa por acá, atraviesa una vez. Si esta continúa por acá, atraviesa una vez. O sea, la potencia me dice cuántas veces cruza el eje de X, la gráfica de la función. Una, bueno, sería casi casi la orden de la posición. Claro, si le cambio el valor de B, la ordenada al origen, entonces puedo transformarla en una cuadrática de segundo orden. Esta, ¿cuántas veces atraviesa el eje de X? Uno, dos, tres. Es una cúbica. Punto. Se acabó. Ok, bueno. Entonces, yo puedo, cualquier función que tenga un límite, transformarla en una función, de una función discontinua a una función continua, dando el valor de aquí. Tiene el valor del hueco. Este es un tipo. El segundo típico, la verde, esta verde de aquí. Yo puedo pasarle a una función discontinua a una función continua, si hago un truco matemático, abracadabra, y entonces traslado una parte de la función. La pase de aquí, ¿cómo diría Harry Potter? Movertus, algo así. La muevo para abajo, el lado derecho de la función, y la transformo de una función discontinua a una función continua. También se puede transformar en función continua una función como la que está del lado derecho, la verde. ¿Bien? Y el tercer tipo, alguien diría, una película muy vieja, con cuentos rejanos del tercer tipo. Ahora va a seguir, la verdad se busca la misma forma. Steven Spielberg. Esa época tan fructífera de esos dos directores, Spielberg y Lucas. Por cierto, ayer fue el aniversario 40 de Star Wars. Ya estoy viejo, estaba yo en la prepa cuando la vi. Hace 40 años que viene el cine. ¿Qué es la estrella? No, este, Star Wars. Ok. ¿Cuál es el tercer tipo de funciones discontinuas? O las funciones que tienen límite. La función roja la puedo transformar de una función discontinua a una continua. Esto es relativamente fácil. Tengo nada más que modificar, agregarle aquí un segundo término, pasarla de un monomio a un binomio, y con eso ya cambio la ordenada al origen. Allá fue factorizando. Aquí es agregándole una constante. Y entonces cambio la ordenada al origen. Pasé de discontinua a continua. Y esta... No hay poder humano ni sobrehumano que lo pueda hacer. Las funciones asintóticas, cuyo límite es la asíntota, no pueden transformarse de discontinuas a continuas. Esa es la frustración del día de hoy. Y con eso es suficiente para frustrarse en la semana. Terminamos.